Hubo en la poderosa Roma un emperador que antes de ostentar ese cargo fue generoso, lleno de carisma, admirado y amado por todos. Pero un día ya en el poder empezó a cambiar de manera dramática. Unos dicen que la causa de su cambio fue un golpe en la cabeza al caer de un caballo. Otros que lo transformó algo peor, el poder, y que como tantos otros envanecidos por el poder se creyó Dios. Entonces exigió honores divinos y a su caballo lo nombró senador de la república. El emperador se llamaba Calígula. Este personaje nunca se detuvo en excentricidades y su gobierno fue una larga historia de terror y crímenes contra sospechosos y no sospechosos. Al final en un complot Calígula fue asesinado y tras confusos acontecimientos en pleno palacio de gobierno la guardia pretoriana encontró a un hombre escondido tras una cortina. El tipo era Claudio I, alguien con fama de idiota, deforme, un tanto tartamudo y despreciado por todos. Y en un acto burlesco fue levantado en hombros. Le ciñieron una corona desbaratada y lo nombraron emperador. Este esperpinto humano, despreciado y sabandeado por la guardia pretoriana, en un minuto pasó de ser un animal tembloroso escondido tras una cortina, a convertirse en el gobernante del más poderoso imperio, del imperio romano. Entonces dio la gran sorpresa, su soledad y timidez le habían servido para leer y estudiar y realizó uno de los más dignos gobiernos en la historia de Roma. Pero su vida como gobernante exitosa fue un contraste con su vida amorosa que fue un desastre. Tuvo cuatro matrimonios, el tercero de ellos con una mujer llamada Mesalina, ninfomaníaca que siendo la esposa del emperador, tenía relaciones con varias docenas de sus soldados en una noche. Al final, cuando ella intentó tomar el poder, Claudio ordenó que fuera asesinada y se casó con Agrippina que era su propia sobrina. Y luego Agrippina terminó envenenándolo para poner fin a uno de los más particulares gobiernos de la antigua Roma. Sucedió un 13 de octubre del año 54 de nuestra era. Y su historia nos recuerda a las telarañas, sorpresas y sinsabores del poder, la más poderosa arma creada por los humanos para que los humanos seamos irreconocibles. Gracias por ver el video.